Una noche fría Algo me decía, que estás esperando Si la quieres tanto, búscala otra vez El orgullo necio, a veces nos guía Le da nuestras vidas, infelicidad Creo que tenemos, el mismo camino Por donde el destino, nos ha de llevar Desperté llorando, me llegó el recuerdo Cuando acariciaba tu cara, tu cuerpo Que felicidad Te sigo queriendo Sigue mi sufrir Si sientes un poco De lo que yo siento Pobre de ti El orgullo necio, a veces nos guía Le da nuestras vidas, infelicidad Creo que tenemos, el mismo camino Por donde el destino, nos ha de llevar Desperté llorando, me llegó el recuerdo Cuando acariciaba tu cara, tu cuerpo Que felicidad Te sigo queriendo Te sigo queriendo Sigue mi sufrir Si sientes un poco De lo que yo siento Pobre de ti Te sigo queriendo Gracias por ver el video.